Cáncer, tarot semanal, vamos a ver ahorita mismo cómo te va a ir esta semana, qué trae el destino inmediato para ti. Te recuerdo que al final de este video vas a encontrar un péndulo que responderá tu pregunta con sí y con no, así que espérate hasta el final para que hagas tu pregunta para esta semana, ¿ok? Vámonos con tus iniciales, sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será importante para ti esta semana, ¿ok? Me falta una inicial, aquí está, la letra D, la letra S y la letra N son las iniciales que en este caso te han regalado. Signo y fecha, acuario y cáncer, igual que tú, número 2, dos días después de que veas este video, dos semanas. Consejo de mis angelitos para ustedes, si estás aquí es porque así lo quiere el destino. Los ángeles quieren mandarte un mensaje a través del tarot, cáncer, tarot interactivo. Recuerda que todas las semanas estoy aquí subiendo tus lecturas para que estés muy pendiente, ¿vale? Mensaje de los ángeles, libera tu espacio, cáncer. El arcángel Gofiel, libérate de embrollos, aclara la energía de tu alrededor y recurre al Feng Shui. En este caso al Feng Shui puedes buscar en internet cómo hacerlo. Si no, simplemente te dice libera, libera, limpia, cambia tu habitación, lava tu ropa, lava tus zapatos, córtate las puntas del cabello, córtate las uñas. De eso se trata, liberarse, liberarse, soltar, cortar, quitar, despejar. Veo tu zona muy cargada, cáncer. Libérate, libérate y verás cómo todo empieza a sentirse de una manera más diferente, ¿ok? Más tranquila. Consejo general para ustedes, cáncer, esta semana. Mensaje general, ¿cuál es ese mensajito espectacular que tienen mis angelitos para todos ustedes? Aquí está, mira, salió volando. Efectivamente, hay algo que te genera mucho estrés, cáncer. En este momento, tu forma de ser, tus sentimientos, el trabajo, no sé qué es. Hay algo que te genera un poco de estrés, un poco de intranquilidad. Busca la manera de cambiar eso, busca la forma de sentirte tranquilo y tranquila. No permitas que nada tenga la fuerza tan grande como para desequilibrarte, ¿ok? Es una semana donde el dos de copas representa la unión entre tú y alguien, el encuentro entre tú y alguien o posible inicio entre tú y alguien. El dos de copas quiero que veas que representa el estar juntos, el compartir. Puedes ver por eso aquí que hay como una situación que amarra las dos manos de estas personas, ¿no? Dice, hoy, esta semana, a partir de esta semana, veo una unión, una unión próspera y positiva. As de oros, oportunidades de empleo e ideas laborales, dinero fluyendo y entrando a tus bolsillos. El as de oros también representa el triunfo. Alguien te va a felicitar por algo, te va a ir súper bien en una situación. Y veo triunfo contigo, felicidad absoluta. Es como si todo el esfuerzo que pusiste en algo diera sus frutos, ¿ok? El karma o justicia divina conocida también en esta carta, en este tarot, me dice que hay justicia contigo. No sé qué pasó, no sé qué tanto sufriste, no sé qué tanto esperaste, yo no sé qué tantas lágrimas derramaste, pero lo que sí es claro es que dice que termina esta situación. Termina esta situación, algo cambia, algo completamente se vuelve distinto, algo muy merecido llega a tu vida. Sí que te lo mereces esto que está a punto de llegar y es una semana donde promete ser magnífica. Muchas sorpresas veo esta semana, muchas ilusiones y sobre todo justicia divina, vuelvo y lo repito. Solteros y solteras, el 3 de copas, conociendo gente, saliendo a fiestas, a comidas, a celebraciones, amigos, amigas muy cercanos, pendientes de ti. Te vas a sentir acompañado o acompañada por estas personas. El 3 de copas representa la compañía, la unión, el sentirse bien, el sentirse agradable con la gente que te rodea. También dice el 10 de copas, tienes miedo a sufrir, tú tienes miedo a sufrir, si estás soltero y soltera, tienes miedo a sufrir, si estás en una relación, tienes miedo a sufrir. Yo veo un cáncer temeroso, temeroso a sufrir y dice aquí, mira, si todos no hiciéramos las cosas por el miedo a errar, créeme que no existiría nada de lo que actualmente tenemos a nuestro alrededor. Así que simplemente la vida se trata de eso, aprenderemos en el camino cáncer, no tengas miedo a esta situación, no seas temeroso, enfrenta las cosas, espera pacientemente, a veces nos equivocamos, a veces pensamos una cosa cuando la realidad es otra. Pídele al Espíritu Santo que te dé luz, guía a los ángeles, nunca te abandona, Dios siempre está contigo, Él siempre va a intentar asomarse por aquí para darte señales. Los que no hablan ni salen con nadie a la carta del 9 de Báculos, veo que has puesto una barrera, veo una barrera alrededor tuyo un poco extraña que no deja que nadie se acerque, ¿no? Esta barrera ni siquiera es causada por ti mismo porque veo que es una barrera energética. ¿Qué vas a hacer tú entonces? Simplemente en tu habitación vas a quemar café, listo, vas a quemar café para que ese humo del café libere, limpia, armonice tu energía y quedes otra vez súper bien para el área sentimental. La carta del Rey de Oros veo a un hombre específicamente pensando mucho en ti, específicamente es un hombre que piensa mucho en ti en el área sentimental. Este hombre o este caballero piensa mucho en ti quizás porque hay contacto cero o porque quizás está viendo la manera en que te estás comportando ahora mismo, ¿ok? Finalmente dice el Paje de Oros. El Paje de Oros representa una amistad, una persona que es tu amigo, tu amiga o que ya conoces. Durante la semana va a estar muy pendiente de ti, durante la semana va a estar con mucha coquetería hacia ti. Observa una persona coqueteándote y es alguien que tú ya conoces, ¿ok? Ahí está esa persona coqueteando, está esa persona pendiente de ti, ¿listo? El mensaje astral espiritual para todos ustedes, Reina de Oros. La Reina de Oros dice, mira que a veces tenemos al alma gemela de nosotros al frente y no lo sabemos. Reina y Rey de Oros juntos. Elementos tierra. Los que ya salen tienen un casi algo, están viéndose con alguien, tienen una relación libre. La carta de la templanza es excelente y maravillosa porque dice que se acerca un periodo de tranquilidad entre tú y tu persona especial. Llega un espacio de tranquilidad, de confianza. Llega una temporada tranquila, armoniosa, cero conflictos. Veo que la relación, la conexión que tú has tenido con esta persona ha sido una conexión llena de conflictos, una conexión llena de problemas, una conexión llena de malos entendidos y que ahorita mismo ambos van a poner un esfuerzo para que las cosas fluyan de una manera distinta. Ambos, aquí veo que estarán trabajando por brindarse el uno al otro la mejor de las actudes, la mejor de las... ¿cómo se llama eso? Eso tiene una palabra, mi mejor versión, ¿ok? Veo que hay un diálogo entre ustedes que hará que una unión divina ocurra. Veo a un cáncer definitivamente siendo feliz. Veo a un cáncer a quien le llega la justicia divina en el amor. Y aquello que estaba desordenado se organiza. Aquello que debió siempre haber permanecido en un lugar vuelve. La carta de los enamorados dice, Cuando el destino obra, no hay poder humano que pueda contra esto. Pueden pasar siglos, años, décadas, días o incluso horas. Lo que está destinado se encuentra. Me encanta. Me encanta. Parejas, el dos de espadas. Pensar muy bien las cosas es bueno, pero cargarse de los problemas del otro no es tampoco tan así. Sería importante apoyar a tu pareja, sí. Comunicarse, apoyarse, tratar de estar siempre juntos y compartir. Pero es que a veces se cargan de los problemas de las parejas y se olvidan de ustedes mismos. Cáncer, tú siempre te caracterizas por entregar de más en las relaciones. La invitación es que esta semana, por favor, te fijes más en ti que en tu propia pareja. La reina de espadas dice, deja ya de pronto de pensar y sobrepensar sobre tu pareja y piensa más en ti, en tus propósitos, en tus proyectos, en tus cosas, sí. El mensaje también habla comunicación activa, insistencia. Veo un cáncer compartiendo con su pareja. Veo un cáncer de pronto que se encuentra con su pareja, si es que tenía a su pareja lejos. La carta del ocho de báculos representa intensidad, comunicación, intenciones positivas y prósperas. Veo un amor tranquilo, sereno y me gusta porque no veo terceras personas por aquí. Por ahora yo no veo terceras personas. Eso sí que tu pareja es muy atractiva y su forma de ser al parecer es ya muy llamativa. Pero déjame decirte que esta persona no tiene ojos para nadie más sino para ti. Exes, exes, la carta del sol. Ojo porque aquí la puerta está abierta entre tú y una persona del pasado. Una persona del pasado, alguien que te rechazó en su momento, al parecer ahora quisiera retornar hacia ti. Qué raro que cuando tú querías, esa persona no quiso y ahora esta persona haría hasta lo imposible por una oportunidad. Incluso parece ser que esta persona ha prendido velitas por allí para traerte nuevamente. ¿Por qué? Porque se siente solo, sola, te necesita. No encuentra en otra persona lo que tú le brindas, lo que tú le das. El mensaje final es la carta del 10 de oros. Una persona de tu pasado quiere una reconciliación contigo y vas a enterarte de esto esta semana porque esta persona tomará acción y te lo hará saber. Te hará saber que quiere otra oportunidad. Vámonos ahorita mismo con tu respuesta. Con el péndulo te responderé con sí y con no. Vamos a ver cuál es el resultado a tus preguntas. No olvides darle like, suscribirte para comentar. Aquí te vamos a dar la respuesta sí, no o tal vez. Vamos a responder en 5, 4, 3, 2, 1, vamos. No olvides darle like, comentar, suscribirte. Estaré muy pendiente de tus comentarios. Tu respuesta es un sí. Tu respuesta es un sí, sobre todo si tú me has preguntado. Ya te digo, ya te voy a decir exactamente. Aquí está, sobre todo si me has preguntado por cuestiones laborales, pasionales o de intenciones. ¿Listo? Si me preguntaste si tiene intenciones positivas, es un sí. ¿Ok? Like y suscríbete. Chao, chao.